Radio Gijón, su historia desde 1933. Vuelve y con fuerza una nueva edición, el Festival Internacional de Música y Danza de Asturias. Tras unos años de dudas, este año se dan cita a Montserrat Caballela, la Filarmónica de Leningrado y la Orquesta Nacional del Teatro de la Ópera de Varsovia. En Moscú, más de 200.000 personas asisten al Festival Música por la Paz, en donde participan, entre otros, Osius Born y Bon Jovi. Se celebra el primer encuentro de la canción asturiana organizado por el Ayuntamiento de Parres, año en el que Juan Taboada crea la editora discográfica del Principado. A finales de este 89, Radio Gijón, que ya había dado a conocer a través de la frecuencia modulada varios de sus trabajos, como Woman del Callao, Si tú te vas o me enamoro de ella, presenta en primicia el nuevo álbum del dominicano Juan Luis Guerra, llamado Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el canto, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso galón, y al sur una montaña de berro y miel. Digo, oh, 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 Voy a peinar un alto cerro de trigo y majapue Bajar por la colina de arroz grañado Y continúo el arado con tu querer Y digo, oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha, le pidi sartén Sembra una llanura de batata y fresas Y ojalá que llueva café Más que en el conujo no se sufra tanto ¡Todo el mundo! Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los motones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva De Cangas de Onís nos llega la agradable noticia De la inauguración del Zoológico de la Grandera Dedicado a la fauna autóctona Y con una gran variedad de animales y aves Como osos, lobos, linces, buitres, urogallos, rebecos, asturcones, etc. Al frente de este gran proyecto como director, Ernesto Junco En Gijón abre sus puertas el Corte Inglés La ciudad deseaba un centro comercial del prestigio de esta firma Y la calidad de los productos de su supermercado El centro se ubica en el Nuevo Gijón Y a unos 300 metros de la gasolinera Foro Dirección Oviedo En Tamón se instala un complejo industrial de la firma DuPont En noviembre, Plácido Rodríguez Guerrero Profesor de la Universidad de Oviedo Es elegido presidente del Real Sporting de Gijón E incluye en su junta directiva Por primera vez en un club de fútbol A una mujer, Margarita Díaz Braña Con el cargo de tesorera En breve, el nuevo presidente Confiará la suerte del equipo A Ciriaco Canón El mes de diciembre se despide con el asesinato A manos de los Grapo De dos guardias civiles en la delegación de Hacienda de Gijón Isaac Rodrigo Ranilla Natural de Almendra Salamanca De 46 años Y José María Sánchez Melero Natural de Peña Mellera Baja De 38 años de edad Mueren como consecuencia de los disparos Efectuados por unos individuos del Grapo Se cree que uno de los asesinos fue Silva Sandé El grupo Folk Ubiña Se disuelve y se crea Xareu 1990 en la localidad de Santa Mónica Cristian Brando es acusado del asesinato de su cuñado Su hermana Cheyenne Le comentó que su marido la maltrataba Cristian fue a hablar con él Y la discusión acabó en tragedia El patriarca familiar Marlon Brando Aparece destrozado y comenta Que su mala vida empieza a pasarle factura Debía de haberme preocupado más Por mi familia y mis hijos Fue su comentario Fallece de un tumor hepático El cantante gallego Andrés Dobarro Autor entre otras Del Tren, Corpiño Seitoso o San Antón Dobarro ostenta el récord De lograr un par de números uno Cantando en gallego Algo que nadie ha logrado Ni antes ni después Fallece el músico americano Tom Fogarty Hermano de John Fogarty Con quien había fundado el grupo Creedence Club World Revival ¡Gracias! 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 1990 La marcha de Casimiro Álvarez De la emisora de Gijón Deja una huella imborrable Tras 40 años ininterrumpidos De servicio y dedicación profesional Se jubila En su momento logró La antena de plata La mejor labor profesional Este año fallece En accidente de automóvil Emilio Valdoví Cantante conocido en los 60 Como Bruno Lomas Insieme Es la canción Con la que el italiano Toto Cotuño Gana el Festival de Eurovisión Que este año se celebra en Zagreb Por España participan Azúcar Moreno Con la canción Bandido Y quedan en quinta posición Mark Knopfler Decide hacer un parón Con sus Dire Straits Y aparece con una nueva formación The Notting Hilli Billies De los discos más vendidos Bailados y escuchados Este año en España Están Wilfred y la Ganga Con Mi Abuela Y Guru Josh Con Infinity De los españoles Destacamos a Radio Futura Y su corazón de tiza Este es otro año Para apuntar En la crónica De la España más negra En Puerto Urraco Pueblo extremeño De poco más De 200 habitantes Las diferencias entre vecinos Se salda con 7 muertos Y 8 heridos graves De ellos Dos fallecerían En los días siguientes Los culpables de la matanza Los hermanos Antonio Y Emilio Izquierdo Conocidos como Los Patas Pelás Las víctimas Los Cabanillas Y dos vecinos El Sporting Inicia la temporada Con la mejor hornada De mareo Y a la que se bautiza Como Los Yogurinos Denominación Que hay que otorgar Al genial periodista deportivo Y corresponsal Del diario marca Laureano Tuero De los jugadores Más destacados Luis Enrique Abelardo Juanele Que ya habían aparecido La temporada anterior Con ellos Y con Ciriaco Cano En el banquillo La UEFA Volverá al Molinón Año impresionante Para las actuaciones musicales En Gijón En el Piles Mano Negra Carmel En la Universidad Laboral Miles Davis En la Plaza de Toros David Bowen Los Mestas Y Tina Turner En el Molinón Gijón era El epicentro musical de España Los Mestas Los Mestas Los Mestas Los Mestas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Menos famoso pero más jazzista nos abandona el saxofonista Dexter Gordon. Se incorpora a Radio Gijón en labores de redactor jefe Enrique Rodríguez Vega, quien hasta el momento realizaba su trabajo en Copio Viedo. En busca de lograr la aceptación popular y convertirse en el emblema de la ciudad de Gijón, en junio se inaugura en lo alto del Cerro de Santa Catalina la obra del escultor vasco Eduardo Chillida llamada Elogio del Horizonte. El artista comentó, ahora hay que dejarla curar, mientras que el alcalde utiliza su saber hacer para calmar los ánimos de un ciudadano que aprovecha la inauguración para reclamar sus derechos a una vivienda social. Una vez que creara el obelisco el escultor rubio Camín aparecía esa coña marinera tan habitual por estos lares creando un chascarrillo que decía Tres cosas tiene Gijón que no las tiene Berlín, la yoca del Rinconín, el retrete de King Kong y el pirulón de Camín, aludiendo a tres populares esculturas gijonesas, la madre del emigrante, el elogio y el obelisco. En lo musical es un buen año para las Wilson Phillips, con raíces en los Beach Boys y Mamas and the Papas consiguen el número uno en Estados Unidos con Holland, en las pistas de baile triunfa Snap con The Power y el mundo se rinde a la sencillez de Sidney Do'Connor y su versión del Nothing Compares to You. Si eres generoso, si crees que llevas algo que cuando tú pases puede salvar dos vidas, ponte en contacto con Alcer. Llama al 25 62 50. Necesitan donantes. Radio Gijón. Su historia desde 1933. Radio Gijón. Su historia desde 1933.